Bueno, pues, que bueno, buenos días y bienvenidas y bienvenidos al salón de premios del Ayuntamiento de Arrigorea. Estamos Begoña Estivaliz, la concejala delegada del Departamento de Acción Social, Igualdad y más cosas que hay por ahí. Y yo, que me conocéis, y simplemente un poco pues para presentaros, para dar a conocer un poco a la prensa el segundo plan de igualdad que hemos elaborado desde el área de Acción Social e Igualdad del Ayuntamiento de Arrigorea. Sabéis que este mandato es muy importante para nosotros. Sabéis que estamos inmersos en dos planes que de alguna manera tratan de modernizar la administración tanto a nivel físico como a nivel organizativo. Los planes Ula Leche Barría y Ula Barría. Ula Leche Barría es un poco la construcción del nuevo ayuntamiento físicamente aquí al lado en la plaza de Arrigorea. Y también es un mandato importante porque dentro de los logros tangibles que estamos consiguiendo es, hace todavía no lleva un año, inauguramos una residencia, la residencia de Arandia. Estamos terminando un nuevo cementerio. Estamos para inaugurar también la ampliación de la escuela. Estamos para inaugurar la obra escolar. En fin, es un mandato importante en el sentido del trabajo tangible. Y de los intangibles también es un mandato importante porque estamos trabajando la nueva organización municipal. Y entre otras cosas, pues también presentamos este segundo plan de igualdad hoy que de alguna manera nos pone en el mapa de todos los trabajos de igualdad y equidad de género. Yo me siento bastante sumido porque el tema este de trabajo de la equidad de género es un tema muy trabajado dentro del propio ayuntamiento. Se ha consolidado, hemos conseguido consolidar el área de igualdad en nuestro ayuntamiento e incluso las personas que se acercan a nosotros reconocen que hacemos un esfuerzo importante en el tratamiento de equidad desde el propio ayuntamiento. Es un tema bastante transversal, lo tenemos bastante asumido y casi todas las áreas trabajan de forma continua y en contacto habitual con el área de igualdad de género. Yo creo que dicho esto en términos generales, le voy a pasar la palabra a la concejala de Acción Social de la Begoña Estivaliz, que de alguna manera puede entrar un poco más al detalle presentando este segundo plan. ...de 45 programas, 84 objetivos y 2.7 acciones, a diferencia del primer plan. Pero no es un punto aparte, sino un punto de salida, puesto que retoma muchas de las cuestiones ya planteadas en el anterior plan. Se bien deciros que está repartido en 10 áreas, coincidentes con las áreas municipales y bueno, voy a explicar un poquito igual al detalle algunas de las acciones que contempla este plan. Dentro del área de medidas generales, señalaros como uno de los objetivos es disponer de una estructura coordinada técnica intermunicipal para la igualdad. Es decir, consolidar, como ya bien ha dicho el alcalde, el área de igualdad. Esto supone la formación de la comisión interiarias entre las distintas áreas municipales que contribuyen a que la igualdad de género sea algo transversal y una herramienta de trabajo del día a día en el ayuntamiento. También, decir que en otra de las áreas, Secretaría de Recursos Humanos, otro de los objetivos que planteamos es el favorecer el acceso de... En cuanto al área de educación, y esto sí que es novedoso, uno de los objetivos que planteamos es fomentar la elección de profesional libre de estereotipos de género. Es decir, muchas veces cuando a los niños y niñas se les oferta la posibilidad de elegir carrera o estudios, muchas veces se les dirige hacia profesiones estereotipadas. Entonces, desde el ayuntamiento queremos hacer el esfuerzo, junto con los centros educativos, de realizar talleres de orientación profesional o sexista. Es decir, que muchas veces parece que profesiones como mecánico o soldador siempre han estado ocupadas por hombres. Hacer hincapié para que estas profesiones dejen de ser ocupadas únicamente por hombres y puedan también participar en ellas las mujeres. Ya que muchas veces los horarios de polideportivo o de las prácticas deportivas no favorecen que mujeres jóvenes puedan acudir a ellas, ya que tienen hijos e hijas menores a su cargo. Entonces, bueno, pues también pensar en servicios de guardería, en la adecuación de horario.